En el debut de María Jiménez en Madrid, una estampa ya casi nostálgica, no sé si ustedes lo recuerdan, el Algarrobo por un lado, el Estudiante por otro, o sea, Álvaro de Lula por un lado y José Sancho por otro. Una pareja de fuerte cartel y de fuerte atractivo, ¿no Álvaro? ¿Os gustaría volver a hacer esos papeles otra vez en otra serie de televisión? Bueno, esos mismos papeles no es necesario, podríamos hacer otros, podríamos hacer otros en una serie de televisión, no estaría mal visto. Y además es más largo, ¿no? En vez de tres años que durarán siete. Pero a mí en este caso me gustaría hacer de Galán, en este de Galán y él del Algarrobo. O sea, tú con los bocadillos gordos y de bruto y Alvarito por lo fino, ¿no? Sí, sí. Porque a ti no te llaman nunca para hacer por lo fino, ¿no? No, ni por lo fino ni para dar besos a las chicas, chicos, esto es un desastre. Es un problema lo tuyo, sí, sí. Y a Álvaro de Sancho sí. A mí me llaman más bien para trabajar un poco. Te llaman de todo, ya lo sé, sí, ya no. Para trabajar un poco. Entonces por eso yo me meto con la carpa, que es el decreto contigo, porque yo hablo de mi carpa en tu programa. Sí, sí, claro. Pero para no estar parado, vamos, la carpa y lo que haga falta. La carpa que ya la has pulido, que ya se la vendiste a Juanita. Bueno, pero soy socio de Juanita Valderrama. Sí. Y mira, afortunadamente nos va muy bien. Pasa así, recorremos España y nos va muy bien. Y más tanto, pues a ver si nos llaman para televisión, para esa serie famosa. Sí. ¿Y a ti te llaman de televisión, Álvaro? ¿Tienes algún proyecto? Pero siempre hay proyectos, que siempre son mentiras. De eso tengo yo también, ¿eh? O sea, proyectos tengo todos. Que siempre son mentiras, pero uno no pierde las esperanzas de hacer una serie. Oye, imagino que a los dos os gusta mucho María Jiménez, ¿no? Así un poco más. Yo creo que tú estás seguro. Bueno, eso lo tendríamos que ver, ¿sabes? Porque a mí me gusta muchísimo. ¡Ah! 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 ¡Ah!